Para comprender tuve que aprender, rechazando, obedecer Para no olvidar tuve que perder, resistiendo para crecer Nadie me ha expujado para echar a andar, nadie me enseñó a caer Nadie cuando me vuelva a atropezar me intentará recoger Volviendo la vida y masticándola, volviendo la vida y masticándola Demasiado atarde para cambiar, demasiado por hacer Demasiadas veces me quieren juzgar, solo por seguir de pie Demasiado rápido para guardar, ni una condecoración Demasiado espacio tratando ocupar, cuatro líneas en una canción Volviendo la vida y masticándola, volviendo la vida y masticándola Cuando se detasten las letras de mi epitacio, me arrepentiré de lo que no pudo ser Volviendo la vida, volviendo la vida, volviendo la vida hasta el final ¡Hasta el final!